Si vas a entrar a ese torneo, Gohan, yo también participaré. En aquel entonces me ganaste por una diferencia muy corta, pero quién sabe ahora. Mientras tú vivías con mucha tranquilidad, yo continúo entrenando duro. Así es, este hombre no hace nada por trabajar. Es un aragán, es justo igual que tu padre. Me pregunto si los Saiyajin no trabajan. En el torneo de las artes marciales, mi papá y Gohan van a pelear. Yo también pelearé. Gohan, 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 Gohan. ¡Él es mi papá! ¡Esa es la voz de mi papá! ¿Eres tú, Goku? ¿Cacaroto? Eres tú, papá. ¿Verdad que eres tú? Así es. Me da mucho gusto saludarlos a todos. ¡Cuéntame! ¿Cómo has estado allá arriba? ¿Quién es? Bueno, pues sí he estado bien, si eso se puede decir. Aunque muerto. ¡En serio, papá! ¿Es cierto que podrás asistir al torneo de las artes marciales? Sí. Si se lo pido a Uranai Baba, iré un día. ¿No les parece genial? El día que sea ese torneo de artes marciales, iré a la Tierra. Tú y Vegeta participarán, ¿no es así? Pues yo también iré. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Eres fantástico! Papá, ¿quién es? Estaré esperándote, Cacaroto. Más vale que estés preparado porque he incrementado mi nivel de fuerza. Yo también, Vegeta. Nos veremos en el torneo de las artes marciales. ¡Hasta pronto! Esto se pondrá aún más interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!